Dina, te veo pensando, tu mamá también es la que te pregunta cosas, ¿no? Claro, pero yo un saludo grande a mi madre que me tuvo que fumar a mí, a mi hermano, está con mi padre hace 45 años, qué monumento, dale una semana licencia, 45 años, yo lo quiero mucho a mi padre, pero no sirve pa' un carajo, no, no, mi padre no sirve pa' un carajo, mi padre nunca supo nada de mi infancia, nada, mi padre estamos gastando feliz cumpleaños, que lo cumpla, ¿cómo se llama el machico? No, que lo cumpla Germán, no tiene ni idea de nada, o sea, pero a ver, esto es una cosa, yo soy padre también, yo soy padre también, pero la realidad, que la que manda casi siempre, yo lo digo siempre, es la madre, es la madre, la que tiene la firma que habilita es la madre, la firma del padre acompaña, está ahí, es como el presidente y el vicepresidente, ¿entendés lo que yo te digo? El vicepresidente tiene algo de que ver cuando se va al presidente de viaje, si queda solo el presidente, aparte queda solo el vicepresidente y no toma una decisión, un carajo, es como que deja todo ahí hasta que venga presidente, los padres son iguales cuando venga tu madre, cuando venga tu madre, cuando venga tu madre, entonces una cosa, al padre se le da un objetivo y lo tiene que cumplir, si la madre le dijo, andá a buscar a la abuela en la casa del amiguito, perfecto, nosotros todos, muchos padres acá, entonces vos tenés el objetivo, yo quiero buscar a Nahuel, te digo tatatata, y vos sabés que es la que manda es ella, entonces te dijo el objetivo y vos vas, tatatafa, llegás a la casa del amiguito de tu hijo y la madre del amiguito de tu hijo te mira y te dice, ah, sí, Nahuel se podrá quedar a dormir, o... ¡PAM! . . . . O sea, yo encantado, me ponés en un compromiso, vos mandaste la solicitud allá, a la central. Mijas, no me lo compite la tarde, a mí me lo compite la tarde, yo me vine y le digo los carnes, hay que buscar a la abuela, hay que buscar a la abuela, yo no puedo llegar a la botija, me matan, me matan, yo llevo el botija, le pregunto a la madre, le pregunto a la madre si lo dejan, vuelvo con el botija, la madre era la que mandaba, a mi madre le cambió la vida, ¿sabes cuándo? le cambió la vida en mi casa, le cambió la vida cuando le pusieron el teléfono y el alámbrico, le cambió la vida, ¿por qué? porque claro, cuando estaba el de cuerda, la madre estaba con el de cuerda, a cabo te estabas portando como el culo, con tu hermano, papá, 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 ¿y qué decía tu madre? ¿viste papá? ah, ya lo tapás, claro, también se van a venir para acá, ¿qué carajo? no, no, no sé qué, no sé cuál, cuando le sacaron la cuerda, le dieron libertad ese monstruo claro, estaba con el teléfono acá, iba caminando, se iba caminando y te iba pegando las patadas a la carrera, no, qué cosa, y no tapaba nada, porque se podía mover por toda la casa, ¿entendés? O sea, hay que hacer un monumento a nuestra familia, de verdad, a nuestra madre. Pero sobre todo lo que quiero decir es, basta de esto. Yo soy padre ahora y hay una cosa que a mí me está molestando de sobremanera. Toda la vida la protección estuvo en los adultos. Y ahora están los niños. En el medio quedé yo, padre nuevo. A ver si me explico. Cuando yo era chico, era, ay, papá está durmiendo la siesta. Ay, mamá volvió de trabajar. Papá está cocinando. Mamá está hablando por teléfono. Y yo tenía que hacer silencio. Ahora soy padre. Ay, Mateo está durmiendo la siesta. Mateo acaba de volver de karate. Está estresado. ¡Anda a cagar! En la historia, o sea, el centro de Narello. Ahora, ahora son mis hijos. ¿Quién me cuida a mí? Nadie. Y acaba de cambiar ahora. Acaba de que toda la historia, durante toda la historia, mandaban los padres y los hijos que se jodan. Que se jodan. Cuando nosotros somos padres, ahora hay que escuchar a los hijos. ¡Anda a cagar! Pero está bien, ¿no? ¿Qué dice? A mí, es rehen. Estamos en un libro. Llegamos como rehenes de ahí en el medio. Nuestras generaciones, los de 30 y pico, 40 años. ¿Entendés? Si te estás haciendo reflexionar a mucha gente, te están pensando, muchos padres están mirando a ti. Tranquilo, tranquilo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.